Buenas tardes, nosotros somos en la unidad educativa 10 de agosto y pertenecemos al 1º de Bachillerato Ciencia C. Vamos a realizar un proyecto de física sobre el equilibrio de dos cuerpos. Se llama una vela equilibrio. Los materiales, dos vasos de vidrio, un recipiente, una regla, una vela y una aguja. Medimos el centro de la vela con la regla e introducimos la aguja donde nos ha indicado. Pondemos los dos vasos del recipiente. Luego encendemos los dos lados de la vela. Pondemos el centro 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 de la vela. La vela coincide con la aguja y la vela debería quedar parada. Como pudimos ver, una vez que encendimos un lado de la vela se perdió peso y cera y luego encendimos el otro. El centro de la vela no coincide con la aguja y la vela comienza a girar. Puede ser que quede toda la vuelta. Al inclinarse la vela, el lado más bajo se quema más rápido y este va perdiendo peso. Entonces así la vela cada vez se irá impulsando más rápido como podemos verlo ahí. Ahí estamos viendo como la vela se impulsa cada vez más más rápido porque va perdiendo el peso. Como podemos ver al principio la vela estaba estática. Luego a medida que va perdiendo peso se va impulsando. Y este ha sido nuestro proyecto de física. Esperamos que hayan aprendido algo y gracias por su atención.